¿A dónde están las chicas hermosas, gritoras? Acérquense para acá mis calles Ya sabes que yo soy ¿A dónde están las chicas hermosas, gritoras? 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 Ella me mira solo bien, solo bien, solo bien, solo bien, así, si será que eso no lo conseguiría. Ella me mira solo bien, solo bien, solo bien, así, si será que eso no lo conseguiría. Ella me mira solo bien, solo bien, solo bien, así, si será que eso no lo conseguiría. Ella me mira solo bien, solo bien, solo bien, así, si será que eso no lo conseguiría. Ella me mira solo bien, solo bien, así, si será que eso no lo conseguiría. Ella me mira solo bien, solo bien, así, si será que eso no lo conseguiría. Ella me mira solo bien, solo bien, así, si será que eso no lo conseguiría. Ella me mira solo bien, solo bien, así, si será que eso no lo conseguiría. Ella me mira solo bien, así, si será que eso no lo conseguiría. Ella me mira solo bien, así, si será que eso no qüentar. Ella me mira solo bien, así, siASH a like lejos de la pelota.